El príncipe Felipe, quien partió físicamente este 9 de abril, se destacó por muchas veces romper algunos protocolos reales, a pesar de estar casado con la reina Isabel II. En un tema particular, Felipe de Edimburgo era partícipe de que la realeza se comunicara más con sus seguidores y los medios en general, por lo que le gustaban las entrevistas, hechas bajo ciertas condiciones claro está. Pero una entrevista en particular despertó gran revuelo en la Casa Real Británica y particularmente cuestionamientos por parte del esposo de la reina. Y es que tanto su nieto, el príncipe Enrique, y su esposa, Meghan Markle, darían unas polémicas declaraciones a la famosa periodista Oprah Winfrey, en donde dejarían al descubierto algunos datos interesantes sobre la corona. El príncipe Felipe no pudo entender el por qué los jóvenes se atrevieron a ventilar la vida privada de su familia de esa manera, haciendo ver muy mal a la realeza ante nada más y nada menos que millones de personas alrededor del mundo. Según uno de los biógrafos del compañero de Isabel II, Gilles Brandrez, Felipe apoyó en todo momento la decisión de su nieto de abandonar las responsabilidades reales, a pesar de no estar de acuerdo con ello, estuvo siempre de su parte. Además el escritor asegura que al duque de Edimburgo le pareció una locura, el que su nieto y su esposa hayan aceptado la entrevista, puesto que siempre trató de inculcarle a los miembros de su familia el no revelar demasiado de su vida privada, todo lo contrario a lo que hicieron los famosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!